Gracias Marilín, buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información del tiempo, vemos que son las 6.53 minutos, las condiciones en la ciudad de Guadalajara, 18 grados en el centro, 89% humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora mencionarles que ya empiezan los frentes fríos, el número uno se encuentra ingresando sobre el norte del país, significa como ya sabemos bajas temperaturas, sobre todo matutinas, conforme vaya avanzando hacia el sureste, bajando además de las temperaturas también ocasionando vientos fuertes, pero al momento solamente se encuentra en el norte de la República, lo que sí afecta un poco más es la tormenta tropical, lana o posible huracán al sur del país, ocasionando fuertes lluvias, algunas hasta torrenciales empezando por Chiapas y esto continuará avanzando, trayendo estas lluvias también en el centro y sur del país. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera aquí en el occidente de la República, igualmente continúa el cielo un poco nublado, tenemos temperaturas máximas aún cálidas, como les comento en el centro, Ciudad de México y Puebla, máximas de 26 y 27, la presencia de escasa nubosidad, Veracruz 37 y en Mérida sube hasta los 37 grados. Aquí en el estado de Jalisco continúa el cielo un poco nublado, pero baja bastante la posibilidad de lluvia, como vemos en Colotlán, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, 28 por la tarde con mínima de 15 en Ciudad Guzmán, si se esperan ligeras precipitaciones durante la tarde y noche, amaneciendo mañana con 16. Puerto Vallarta y Cihuatlán mejora bastante el tiempo, como vemos temperaturas máximas de 32 y mínimas bastante agradables de 24 y 25. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde nos espera un cielo un poco nublado, la temperatura máxima de 28, también la posibilidad de lluvia es muy muy baja y al anochecer la temperatura descenderá a los 21 grados. Los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas de 29 y 30 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL. Susana, buenos días de nuevo. Gracias Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos, nuevamente contada la información de las calles. Vemos a través de la aplicación web, nos reportaron hace unos momentos un accidente en Lázaro Cárdenas y Gobernador Curiel. Esto está complicando aún más la vialidad, que de costumbre además tomar en cuenta las obras de reencarpetamiento que se encuentran sobre todo en los puentes de Lázaro Cárdenas, en los carriles centrales. Antebajos vemos que el más alto se registra en Santa Fe con 42 puntos MK de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le sigue Lázaro Cárdenas con 34, 31 en Miravalle, la estación del centro solamente 8 y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana. Las 7 con 51 minutos, qué gusto saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo y antes de que se vayan de casa veamos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 19 grados en el centro de la ciudad, 85% de humedad mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora mencionar que empieza ya la llegada de los frentes fríos, el número uno se encuentra en el norte del país. Como ya sabemos que es lo que ocasiona bajas temperaturas, sobre todo matutinas, vientos fuertes y si se conjuga con una baja presión estará ocasionando lluvias dentro de los próximos días pero al momento solamente afecta el norte del país. Lo que sí afecta el sur de la república es la tormenta tropical nana, afectando principalmente Chiapas y las costas del litoral del Pacífico Sur donde se espera también alto oleaje y lluvias moderadas, algunas hasta torrenciales así que hay que tomarlo en cuenta. Pero por lo pronto aquí en el occidente del país y los estados colindantes a Jalisco tenemos cielo despejado, baja bastante la posibilidad de lluvia para Zacatecas, Guanajuato y aguas calientes con temperaturas máximas que van de los 28 a los 30 amaneciendo con 16 y 17 el día de mañana donde sí nos esperan lluvias es en Durango, Tepic, Nayarit y Colima donde las temperaturas máximas van de los 28 a los 33 respectivamente. Aquí en el estado de Jalisco, en cielo parcialmente anulado a lo largo del día también la posibilidad de lluvia es muy muy baja y tenemos temperaturas máximas cálidas en Colotlán sube a los 28 igualmente en Lagos de Moreno, se espera una máxima de 25 en Ciudad Guzmán con ligeras precipitaciones a lo largo de la tarde y noche amaneciendo con 16 el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿qué es lo que nos espera este día? Una temperatura máxima de 28, al anochecer esta temperatura desciende a los 21, también no llueve hoy en la ciudad con temperaturas mínimas los próximos días de 17 y 18 grados. Continúen con nosotros, hay más información aquí en las Noticias GDL.